Gracias, señor Presidente. Un par de consideraciones antes de ingresar también en el terreno de los números para dar cuenta de cuál es la realidad, por lo menos en nuestra provincia y también en la Patagonia Argentina. El primer dato es una observación que quisiera hacer, o por lo menos una aclaración de lo que ha dicho la senadora Nancy González hace algunos momentos, acerca de la postura que ha tenido el gobernador de nuestra provincia, María Narcioni, solicitando después de algunas reuniones con el Ministro Frigerio, el voto para los senadores. Yo quiero dejar perfectamente aclarado porque la senadora Nancy González, junto a la totalidad de los 8 legisladores nacionales, ha participado, junto con quien les habla, de reuniones con el gobernador, donde María Narcioni, nuestro gobernador, ha dejado en libertad de acción a cada uno de los 8 legisladores para que podamos votar de acuerdo a nuestra conciencia. Digo esto en función de dejar perfectamente aclarada cuál ha sido la postura de nuestro gobernador, que ha trabajado incansablemente con el Ministro Frigerio y ha logrado algunos avances en demandas que tiene todavía, inclusive por resolver durante mucho tiempo la provincia de El Chubut. Pero no es verdad que el gobernador de la provincia le ha solicitado y le ha reclamado a los legisladores nacionales votar este presupuesto, sino que ha quedado en la conciencia de cada uno de nosotros. Una muestra está que de los 5 diputados nacionales, 4 han votado en contra y uno lo ha hecho a favor. Lo que sí es cierto, señor Presidente, de lo que ha dicho el gobernador, que ha sufrido hace 15 días atrás un golpe institucional en manos del Frente para la Victoria y de Cambiemos, destituyendo autoridades debidamente constituidas en el orden constitucional, autoridades de la Cámara de Diputados, y convocando, más allá de las facultades que le confieren a cada uno de los legisladores, a elecciones de manera anticipada. Cuando esta es una facultad, como todos lo sabemos, que le corresponde al gobernador de la provincia. Esto sí es cierto, esto lo ha dicho el gobernador de nuestra provincia, que ha padecido ese golpe institucional en una extraña alquimia con legisladores de Cambiemos y también del Frente para la Victoria. Eso sí es verdad. Pasamos ahora a lo que nos compete en el día de hoy, y es el debate de este presupuesto. Yo coincido con lo que decía hoy el senador Páez, lamentamos nosotros no poder acompañar un presupuesto que no termina de reunir las expectativas que teníamos los chubutenses y los patagónicos en general, de tener un presupuesto que realmente respondiera a las demandas de una región que realmente las está pasando muy mal. Yo voy a poner en números para que nos entendamos que no es una cuestión estrictamente ideológica, es una cuestión de números y es una cuestión de respuestas que no han llegado, que por otro lado también esto ha dañado la necesidad de seguir trabajando para construir confianza entre nuestro gobernador, nuestros legisladores y el Ejecutivo Nacional. Cosa que si uno mira las respuestas y mira los números, estamos bastante lejos de poder obtener ese objetivo. Sin dejar de reconocer que hubo compromisos del Ejecutivo Nacional a través de aportes extraordinarios de casi mil millones de pesos para llevar adelante algunas obras. Pero esto obviamente quedará en la discrecionalidad del Ejecutivo Nacional poder avanzar con esos compromisos financieros. Lo que sí nosotros podemos mostrar, y ahí es donde se va rompiendo la confianza, que de lo que nosotros aprobamos en el presupuesto del año anterior es poco o casi nada lo que hemos podido ver ejecutado particularmente en materia de obras públicas en nuestra provincia del Chubut. Estamos muy lejos de poder lograr lo que venimos trabajando, ni siquiera es atribuible a esta gestión. Tenemos una larga pelea con el Ejecutivo Nacional por obras que tienen que ver con principios federales, de darle una respuesta a la región patagónica que no hemos tenido, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo atrás, para ser justos en la crítica y que esta no tenga una mirada parcial, bajo ningún punto de vista. Solamente Comodoro Rivadavia todavía sigue demandando obras que están vinculadas con la tragedia que hemos vivido hace casi dos años atrás. Obras como viviendas en el barrio La Prida, que fue arrasado por una inundación, obras hídricas, obras que vienen de hace muchísimos años atrás, como la doble trocha Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia, la que hacía mención la senadora Ayani, la obra del Estadio del Centenario, el acueducto, tenemos agua día por medio nosotros en épocas de verano, es una necesidad básica que no podemos resolvernos de ahora, hace muchísimos años, digo para ser justos, para saber cómo nos mira a veces el Poder Central cuando se trata de una reivindicación de carácter federal. Jardines de Infantes, que tampoco se les ha dado cumplimiento, el camino de circulación, nosotros tenemos serias dificultades para poder ingresar a Comodoro Rivadavia, transitan por el pleno centro de la ciudad más de 4.000 equipos pesados, 4.000 camiones circulan por el centro de la ciudad, atravesando su principal arteria que comunica el norte con el sur del país, pasando frente a escuelas y hospitales, es un tema que no lo podemos resolver. En este aspecto, uno puede en definitiva también ponerlo en números, no solamente estas obras que forman parte de nuestra estrategia de crecimiento y a las que no le podemos encontrar la vuelta hace muchísimos años atrás, poniéndole en números, el recorte en materia de obras públicas en lo que va de este año para la Patagonia Argentina es de 1.597 millones de pesos, 1.597 millones de pesos. El impacto en este contexto para la provincia del Chubut ha sido de 345 millones de pesos. Cuando me describen algunos legisladores, particularmente del oficialismo, las maravillosas rutas y autopistas que se han construido en los últimos años, realmente yo vivo en un país distinto, no es ni el país de las autopistas, ni es el país de las rutas, ni mucho menos, son rutas prácticamente intransitables, algunas rutas que inclusive hemos demandado todos los años como aquellas que nos van a permitir la conexión con el Pacífico, la salida del Pacífico como es la ruta 260. Realmente, en materia de infraestructura, el atraso de la Patagonia Argentina es crónico y se ha ido acentuando en los últimos años con presupuestos que hemos aprobado y que no han dado cumplimiento a ninguno de estos objetivos que nos hemos planteado. Bueno, si nosotros tenemos que analizar este presupuesto que estamos tratando en el día de hoy, las obras, las grandes obras, dos únicamente previstas en este presupuesto 2019 para la provincia del Chubut, una está proyectada para el 2022, que es el nodo de interconexión con la línea de 500, y otra gran obra esperada hace más de 30 años, que es el dique azul derivador, la meseta intermedia, que es potenciar de manera, digamos, con agricultura, el valle inferior e intermedio del río Chubut para el 2025. Esto es lo único que nos entrega el presupuesto que hoy estamos tratando para la provincia del Chubut, además de 6 o 7 millones de pesos para poder mantener las rutas nacionales que están prácticamente destruidas. Es un presupuesto difícil de poder acompañar, inclusive, más allá de lo que uno puede, y también creo que algunas consideraciones corresponden, de lo que uno puede decir, de lo que ideológicamente representa esto en lo macro. Esto es la mirada particular que nosotros tenemos acerca del impacto que tiene la provincia del Chubut. A esto hay que sumarle la responsabilidad que tenemos que asumir a partir de la eliminación del fondo sojero. 440 millones de pesos, vamos a dejar de percibir, 278, 414, 278 la provincia y 136 millones de pesos los municipios de la provincia del Chubut. Tal vez el aporte más federal, directo, donde cada uno de los municipios podía ser de manera independiente, a veces sin el criterio que muchas veces tiene que ver con la disciplina partidaria o la disciplina frente a un color político distinto en la provincia, les daba un margen de operaciones en obras centrales de infraestructura básica que ahora no lo van a tener. Nos dicen que nos van a compensar a partir de una mayor coparticipación. Claro está que esto queda en las expectativas de una mayor recaudación. Esto queda en la buena voluntad que la economía pueda avanzar, pueda progresar y que realmente nosotros encontremos en algún momento esta compensación que se nos ha arrebatado de un fondo con un carácter federal que realmente poníamos en valor en nuestra provincia del Chubut. De hecho, el propio gobernador de nuestra provincia apeló a la justicia para lograr y buscar y pelear su restitución. Es una tarea que obviamente vamos a seguir adelante, vamos a seguir reclamando y estamos totalmente convencidos que es un fondo que tiene que volver a las provincias, pero fundamentalmente tiene que volver a cada uno de los municipios. Y luego podemos ir a lo macro rápidamente para no seguir cargándonos de números en esta noche. Y ahí viene tal vez la mirada, les diría, ideológica que uno tiene que tener a la hora de poder discutir un presupuesto de esta naturaleza. Es un presupuesto extraordinario, es un presupuesto de características inéditas. Es un presupuesto con componentes nuevos que obviamente hay que darle esa dimensión para uno saber qué es lo que tiene que hacer, si está a favor o está en contra. Y es un presupuesto sin lugar a dudas condicionado por la deuda externa. La deuda externa es mala o buena, no es ni mala ni buena en sí mismo. La deuda externa o la deuda, cualquier deuda, uno la puede contraer para crecer. Ahora, cuando uno mira los números de más de 56.000 millones de pesos y trata de encontrar dónde está esa deuda, ni hablar si uno trata de revisar y buscarla en el interior profundo de nuestra República Argentina, no la encuentra. Es una deuda, digamos, que condiciona severamente este presupuesto y condiciona severamente cuestiones elementales de nuestra sociedad argentina que no encuentra. No hay correlato entre una deuda y la respuesta que se debería haber tomado en función de ese crédito tomado. Esto que nos dice, entre otras tantas cosas, como se ha dicho hoy, no quiero profundizar en algunos temas, es la mala praxis, al menos que se ha tenido a la hora de llevar adelante las políticas económicas, particularmente las políticas monetaristas. Y este es un gran problema. Estamos frente a una trampa de la que nos va a costar muchísimo salir. Y yo simplemente para ilustrar con algunos datos, porque esto me da el fundamento para decir por qué razón nosotros vamos a asumir una determinada posición con respecto a este presupuesto. Hemos hablado de lo regional, hemos hablado de la falta de visión, de federalizar el ajuste, que es lo que en definitiva ha ocurrido, hemos federalizado el ajuste. Como decía el senador Aguilar, y es otro gran problema que tenemos en el interior, es entender que todos somos iguales. No somos iguales. Homojaneizar las políticas, apenas hemos logrado defender lo que nos ha costado muchísimos años, que es esas compensaciones que tenemos en las asignaciones familiares, que tenemos en nuestros jubilados, que tenemos en nuestros salarios, son compensaciones que intentan de alguna manera resolver nuestras asimetrías con el poder central. Cuando uno viene a Capital Federal, es raro encontrar una misma baldosa tres meses después de haber atravesado esa vereda. Es muy extraño, realmente, cosa que no ocurre en el interior profundo, no ocurre en estas zonas de sacrificio como son la Patagonia Argentina, con consecuencias que no solamente son de carácter de obra de infraestructura, sino tienen una profundidad que va mucho más allá y hay que verlas con un carácter geopolítico que muchas veces no se ve desde un Estado que entiende que es solamente administrar números. Cuando se administra un Estado y cuando se administran regiones como la Patagonia Argentina, hay que tener una visión de carácter geopolítico, ¿para qué hacemos una obra desde el Estado? No es solamente para hacer obras, sino es una visión de llevar adelante una política poblacional. Le cuento algo, en la ciudad de Caleta Olivia, en este último año, se han ido 11.000 personas. Estamos hablando de una localidad de 70.000 personas. Se han ido 11.000 personas. Si a esto le agregamos algún número que tenemos en la totalidad de la provincia del Chubut, 1.800 empresas embargadas por la AFIP, 1.800 empresas embargadas, 400 comercios que cerraron en Caleta Olivia, 400 cerraron en Comodoro. Estamos hablando de los efectos devastadores que tienen estas políticas que hoy estamos analizando y estamos debatiendo. No son solamente miradas de carácter ideológico y posicionamientos regionales, estamos hablando del efecto nocivo que tienen estas políticas para estas regiones que si no tenemos el Estado, si el Estado no nos ayuda, si el Estado no está presente, no quiero volver al Verdi, pero de alguna manera creo que bien serviría poder recuperar aquella mirada qué significa poblar un territorio, qué significa en la Patagonia argentina que el Estado esté presente todos los días. Vayamos nuevamente a lo que les decía para tener brevemente, para ir cerrando, una mirada de lo macro que significa este presupuesto. Yo estaba mirando y haciendo algunos números, cuando nosotros estamos pagando 100 pesos de intereses de la deuda externa, que es lo que más crece, casi el 50%, casi el 50% crecen los intereses de la deuda que vamos a tener que afrontar el próximo año. Mientras ponemos 100 pesos para pagar los intereses de la deuda, si hacemos un comparativo, significan 38 pesos de educación, 25 pesos en salud, 11 pesos en protección social, 7 pesos en ciencia y tecnología, en viviendas el 4,8, 4,8 pesos, en agua potable 4 pesos, en trabajo el 1,8 y en industria el 0,1. Esta es la dimensión que tiene el compromiso que hemos contraído con el Fondo Monetario Internacional. Y esto es lo que nos condiciona a tener un presupuesto que hoy se hace muy difícil aprobar, se hace muy difícil enfrentar números de esta dimensión en una deuda externa que no la vemos en la Argentina, no está ni en jardines de infantes, ni está en rutas, ni está en caminos, ni está en ninguna de las zonas de sacrificio que tenemos en la periferia de la República. Este es el problema con el cual nos estamos enfrentando y que es de difícil resolución, o por lo menos es muy difícil de poder explicar por qué uno puede estar a favor de un presupuesto que lo que consagra es la pobreza, estructura la pobreza en la República Argentina. Y este es el problema que nosotros vemos. Además, con pronósticos nada alentadores, que es una recesión que recién comienza, que se está profundizando, que en el mes de marzo va a tocar su pico. Frente a esto, y con estos números, realmente se hace complicado. Y hay otros números que creo que también tenemos que poner en valor a la hora de tener una visión integral, completa de todo esto. El presupuesto que se va a asignar para los intereses de la deuda, para tener otro valor comparativo, desde el punto de vista, ¿dónde se pone el acento? Será de 5,5 veces superior a lo que se destina en la asignación por hijo. Cinco veces superior. Por el pago de intereses, 598.000 millones de pesos. Los fondos para la asignación universal por hijo, 109.000 pesos. Estas son las asimetrías que nos empobrecen. Nos empobrecen a todo, no nos empobrece, digamos, a un sector. Nos empobrecen a todo. Estas son las dificultades con las que nos encontramos para poder avalar un presupuesto de estas características. Tenemos mucho más porque podríamos estar, digamos, también hablando de la tarifa social, digamos que también la vamos a tener que enfrentar nosotros en nuestra provincia. Los subsidios al transporte que también nos van a significar porque los intendentes no tienen modo de hacer frente a esto, van a tener que pagar los usuarios 40 pesos cada boleto. La suba de impuestos en bienes personales. Bueno, no quiero ser repetitivo con temas y números que ya hemos hablado hasta el hartazgo en el día de hoy. Y quiero cerrar con una mirada todavía mucho más profunda, si se quiero, por lo menos con una visión mucho más amplia de lo que nos está pasando con este tipo de políticas. Esto consagra el modelo neoliberal y excede, creo yo, a la política del propio presidente Macri. Esta es una metástasis que hoy está recorriendo el mundo y que nos está devorando sin darnos cuenta. No por casualidad, el 1% más rico del mundo se está quedando con el 50,1% de las riquezas. Este es el problema de fondo, este es el telón de fondo que en definitiva queda consagrado en este presupuesto con las características que hoy hemos debatido a lo largo de toda una jornada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el 1% más rico del mundo se queda con el 50% de la riqueza, vamos a ponerlo del otro lado. El 70% más pobre, 3.476 millones de seres humanos, 3.476 millones de seres humanos viven con el 2,7% de la riqueza. Estas son las asimetrías, estas son las desigualdades que vamos a tener que resolver como sociedad a nivel global. O sea, no es un problema solamente de Macri. Mirar solamente en Macri este problema y este espejo que nos devuelve el presupuesto que hoy estamos tratando acá, es un error. Esto hay que analizarlo en un contexto mucho más amplio, de carácter humanitario. Vamos a mirarlo con otros números. 36 millones de personas en el mundo, 36 millones de personas en el mundo tienen una riqueza superior al millón de dólares. El 70%, ahí volvemos a los 3.500, 3.500 millones de seres humanos se están quedando con menos de 10.000 dólares cada uno. Este es el problema que tenemos que resolver en el mundo y esto ha ido creciendo exponencialmente. Si uno mira desde el 2008 al 2017, cómo ha ido creciendo la brecha y cómo crece la brecha, lo que nos está pasando a los argentinos no es casual, forma parte de todo un contexto global donde importa mucho más el déficit fiscal y no el déficit social. Hemos repetido déficit fiscal durante toda esta noche. Durante largas horas hemos hablado del déficit y no hablamos del déficit humanitario que estamos teniendo. Este es el gran problema que tiene la sociedad, el de los descartables, como dice el Papa. El de la pobreza que no podemos resolver. La pobreza que se explica solo por la avaricia y la codicia y el orgullo de quienes nos gobiernan a nivel global, si nosotros no podemos mirar esto y no podemos encontrar en algún momento cómo resolver esta cuestión que es mucho más profunda que un presupuesto, que lo único que hace un presupuesto es un espejito en la lejanía de los grandes poderes financieros, que lo único que globalizan son las finanzas y no la humanidad. Hablamos de expulsar a extranjeros, hablamos de tirar por la ventana dos venezolanos y un turco. Le recuerdo el tiempo, señor Senador. Ya cierro, señor Presidente. Cuando lo único que globalizamos es, acá no hay distinción para expulsar a quienes vienen a apropiarse de nuestra riqueza en la República Argentina. Expulsamos a un venezolano sospechoso de tirar una piedra a un turco que le vemos cara de peligroso. Lo peligroso está en otro lado, no tenemos que confundirnos. Creo que la sociedad argentina ha dado muestras de humanismo. Tenemos un Papa que habla permanentemente de esto. Copiemos lo que dice el Papa, miremos lo que dice Francisco. Pongamos una cuota de humanidad a los números. Los números no es una estadística y en una estadística se encierra un ser humano. Hay gente que hoy estructura su pobreza a partir de lo que nosotros hoy estamos debatiendo. Y esto es lo que tenemos que corregir como concepto y que, insisto, trasciende al propio Presidente Mauricio Macri y a su política, obviamente, a la cual uno no adhiere porque copia lo peor del modelo neoliberal en el mundo. La pelea y la lucha es mucho más profunda y es mucho más lejana que a nuestro propio país. Muchas gracias, Presidente.